estoy aquí vamos rumbo hacia la frontera de nicaragua está como a 5 minutos ya y ya dejamos nicaragua y entramos a costa rica este puente fue hecho por los japoneses aquí está el famoso puente de la amistad muy bonito y aquí también está una dedicatoria se llama el puente de santa fe o el puente de la amistad 428 metros de largo aproximadamente como 650 pies cruzando el río san juan el río uno de los ríos que tiene el único río en el mundo que tiene tiburones de agua dulce